¿Cómo es tu nombre corazón? Tania. Tania, mucho gusto, Tania. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 añitos. ¿Estás estudiando? Ahorita no. Ah vaya, el otro año tal vez. Y señorita Jacqueline que nos puede contar un poquito, nos estaban contando que su abuelita le dio un paro o algo así, como un infarto. Sí, en el 2017-2018. Ajá. Me acuerdo perfectamente porque fue para un 14 de febrero que ya fue que... Cuéntanos un poquito la historia. Que le dio un infarto. Yo me acuerdo que fue en la noche y que comenzó que fue como a mi mamá le pasaba algo. Dejó a mi tía, fuimos a ver y mi abuela no recordaba ni quiénes éramos. ¿Qué? Y entonces ella lloraba y decía como de la Fátima, ¿dónde está la Fátima? Y mi tía ya tenía su hogar y cosas así. Ajá. Y entonces no recordaba muchas cosas. Comenzaron a darle vómitos y cosas así. Sí. Se le subió la presión y cosas así. Y ella no recordaba muchas cosas. Y fue como muy alarmante y pensamos que ella se podía morir y... Y me acuerdo que quien fue con ella fue mi tía Amelie. Ah. Ah, ok. Ella fue con ella y me acuerdo que fue bien horrible porque pensamos que ella no iba a vivir. Yo fui a una tía que vivía más arriba y... Ella vino y pensamos que ella ya no iba a estar con nosotros. Fue muy terrible y... Y luego al tiempo, ya gracias a Dios mejoró. Y mi mami me contaba porque ella la fue a ver. Como ella sí la dejaba entrar. Sí, al hospital. Ajá. Y usted estaba pequeña. Sí, yo sí estaba pequeña pero me acuerdo que fui con ella y yo me quedé afuera. Ajá. Con mi tía. Me acuerdo que la íbamos a ver. Y cuando íbamos, ella le preguntaba a mi mami que si me estaba cuidando o cosas así. O sea que es un milagro que la tengan viva con ustedes todavía. Sí, es un milagro. Sí, la verdad. Sí. Y doña Mari. Aquí estoy. ¿Cómo recuerda ese momento usted? Pues fue muy trágico porque ella le dio un infarto al miocardio. Ajá. La doctora que la atendió dijo que solo el 5% de las personas sobrevivían al infarto. Se le, se le hinchó el corazón, lo tiene el doble de lo normal. De lo normal, sí. A ella le duele el pecho y le duele la espalda y siempre le duele su brazo. Está con tratamiento y siempre se siente débil. Y el problema es que ella no puede tomar medicamentos, solamente acetaminofén. Ajá. Porque si ella toma otra clase de medicina le puede dar un derrame. Le puede alterar. Sí. Ajá y es un milagro que ella vive pero cada día que ella está viva es un milagro porque le dio al miocardio de cabal a la raíz porque el corazón es como un árbol. Ajá. Explíquenos un poquito de eso. Dijo a la doctora que el corazón era como un árbol que tiene muchas ramas. Tiene raíces y ahí a cabal le dio a la raíz. Y dijo de que el corazoncito de ella trabajaba de milagro ahorita porque se le hinchó el doble de lo que es. Ay no. El corazón y siempre está mal. Ella siempre está mal y es viuda. Mis hermanas entre todas aportamos así un poquitito cada quien para que ella coma y su ropita, sus cosas porque si se da cuenta es bien complejo la situación. Sí, que vive aquí la familia completa. Vive en ella porque a Fátima, incluso Fátima es viuda también. Porque el niño tenía dos años cuando mataron al papá. Ay no. La delincuencia y ella sola está sacando adelante al niño. Ajá, o sea no hay un apoyo de decir. Que hay una esperanza de que alguien nos eche la mano así, o sea cada quien lucha, va luchando, va luchando. Cada quien lucha por su vida acá. Ajá, ajá y entre todas ayudamos a mi mamá. En lo que podemos ayudarle y sobrevive de milagro. Como nos comentaba su mami que usted a veces cuando puede le trae suero, dice con eso, eso lo siente ella que le ayude. El suero siente ella que le ayuda porque se siente como muy débil. Sí. Porque el infarto fue cabal en el miocardio, entonces es el infarto más fulminante que hay. Claro. Pero bendito sea el Señor, ahí está y es la hora que todavía Dios aquí la tiene. Sí, y ha sido una mujer luchadora porque usted nos cuenta que se iba a trabajar y usted se queda a cargo de sus hermanitos. Sí, mi mamá trabajaba con mi papá en el campo. ¿En el campo? ¿En la agricultura? En la agricultura, enyugaba bueyes. ¿Qué? Trabajaba en el campo, esta casita la compraron del dinero que ganaban los dos. De verdad. Con mi papá ella enyugaba bueyes, ella rajaba leña, engraneraba graneros de maíz. Sí, sí. Ella embarazada y engranerando graneros de maíz, era bien luchona mi mamá. Claro que sí. Ajá, ha sido bien trabajadora. Ella trabajó con mi papá en el campo, en la agricultura. Ha trabajado como hombre, digamos. Como hombre, y así nos criaron a todas nosotras, trabajando como hombre en el campo. También usted. Todas nosotras trabajamos. Pueden sembrar y todo eso. Podemos sembrar, arrancar picol, aporrear, todo, todo lo que es de campo lo sabemos, porque así nos criaron. Sí. Mi papá no hacía diferencia entre mi hermano el varón. Ajá, y ustedes. A todos nos medía la tarea por igual, y la terminábamos por igual, incluyendo ella, trabajaba. ¿Por tarea? Ajá. Hasta que se acababa la tarea podían venirse. Ajá. Así era la vida de nosotras. Mire. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos seis hermanas y un varón. ¿Siete en total? Siete, mamá. Siete somos varón. Sí. Siete y un varón. Ajá. ¿Cómo? Siete hermanas. Nació una más. Ocho. Ocho en total. Porque yo ni me acuerdo. No, pero para los ocho me murió un varón. Ah, bueno. Para los ocho se le murió. Usted se acuerda bien. Usted lo estuvo. Usted se acuerda de eso. Ah, ya hasta se me olvidó. Pero sí son varios, entonces. Sí, tengo siete vivos. Ah, mire. Sí, un grito, así un varón. Ah, ya. Sí. Le ha tocado trabajar duro ni a María Victoria. No, no, no a María. Victoria es mi abuelita. ¿Usted es Victoria qué? Victoria. 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 Hasta bien, Tony, no me lo ponga. Solo Victoria. Solo Victoria. Por eso le estamos poniendo a María al principio, como tiene dos nombres y el otro es el olvido. Entonces, la niña Victoria ha trabajado bastante, tú, pues usted, toda su vida. Ah, yo me levantaba a las tres de la mañana, hace la comida y la mel y me, ella me hacía la masa en un molino. Guau, mire, mire. Ni a ti sabe el juego. Ah, sí. ¿Les ha tocado bien pesado? Sí. ¿Desde qué edad comenzó a trabajar en la agricultura? Eh, cuando me casé con él, como de 25 años. ¿Desde entonces? Sí. A trabajar duro a la parte de él para poder sacar adelante a todos sus hijos. Sí, yo decía mucho que mis hijos aprendieran un oficio, ahí se los aplicaba al papá de ellas. Sí. Y entonces yo cometí una tontería, como dicen, perdón lo que dicen. Ajá. Pero que había una parcela, pero después se vendió para ver que se arreglara aquí, ¿verdad? Sí, claro, la casita. La casita, el terreno y todos mis hijos tuvieran su... Así entonces, es que yo, como le digo, ella me ayudaba. La niña Meli, ¿que le dicen Meli? Meli me dice Meli. Ajá. También su sobrina le dice Meli. Ajá. ¿Usted se llama María qué? María Amelia. Ah, por eso le dicen Meli. Ajá. Sí. Usted ha sido la mano derecha de su mamá. La mano derecha de ella, según cuenta. Sí, la mano derecha de ella. Y usted se levantaba a moler y a atizar el juego y todo. Yo le ayudaba a mi mamá a las cuatro de la mañana, me levantaba a hacer la masa para hacer las tortillas, para que ella le pusiera la comida a mi papá. Imagín. Y darles de comer a los demás. Bien pesado. Por eso le dije que yo los estudiaba todos. Sí, tiene razón, le tocó pesado. Y a ella le tocó quedarme clas chineándolos. Imagínese, yo sé que iba a trabajar. Entonces, ella cuando venía de estudiar, solo ponía los útiles, sí, el molín. Mire, qué linda, ¿ve? Sí, ella me ha ayudado hasta para andar en los hospitales. Ella ha sufrido bochono cuando me iban a operar, a quitarme la matriz. Sí. Porque me embocaba, entonces ella la avergonzó una doctora. Pero mire, ese es el amor de hija, andar con usted en las buenas y en las malas. Sí, ella en la noche andaba conmigo. Y ahí esta niña como trabajando. Sí, claro, para sacarla delante a ella. Y ahí sigue con la niña. Sí, claro. Así es que mire, como usted dice que los ceritos la hacen sentir bien, ¿verdad? Sí. Por acá, tenemos un amigo en México que se llama Beto. Él me dice, cuando vea a un ancianito que necesite ayuda, dele de mi parte. Así es que de parte de nuestro amigo Beto de México, es un jovencito, fíjese. Él es bien jovencito, pero mire, piensa en las personas de la tercera edad. Así es que usted aplica para eso, para que compre sus ceritos. Aquí le vamos a dejar los 20 dólares. Vaya Dios, me lo pague. ¿A don Beto? Dele las gracias a don Beto. Sí, él la va a ver, él la va a ver. Usted le puede decir a don Beto lo que usted quiera. Sí. ¿Ya? Sí. Dios se lo pague por verme dado este pistillo. A Dios me lo llene de bendiciones, porque todo esto me sigue a comprar su cerito. Y en vez de que no hay medicina, yo la compro de lo que recojo. Cuando no hay en el hospital, porque yo llevo cuatro clases de medicina. Ah, mire, ve. Y cuando no hay, ellas se revocan, pero les cuesta. Sí, les cuesta, tiene razón. Sí, entonces Dios me lo bendiga. Yo le agradezco mucho. De acuerdo, niña Victoria. Y le deseo bendiciones. Está bien. Señorita Jacqueline, si le quiere decir algo a nuestro amigo Beto de México. Que gracias, porque realmente mi abuelita sí necesita mucho de los sueros. Es como, muchas veces, quizás a la semana se siente mal. Sí. Y para equilibrarse, por así decirlo, toma sueros. Ajá. Y quizás muchas veces no podemos optar a uno que le den, pero ella suerita de cualquiera toma y es como lo que le ayuda. Y ella lo que no le puede faltar son los sueros, porque eso la reanima. Qué bien. Así es que le van a servirte mucho estos 20 dólares. Sí, muchas gracias, porque le dan una gran bendición. De acuerdo, vamos a despedir este video. ¡Gracias!